Tal y como ha podido saber la última hora, el principal socio de OKDiario estaría tratando de ocultar su relación con Eduardo Inda. Se trata de Eldorado Media Holdings SL, una empresa que se constituye poco después de la creación de 2.000 palabras SL, la empresa editora de OKDiario. Además de encargarse de suministrar la tecnología necesaria para la edición de OKDiario, la recién creada empresa aportó bienes de equipo valorados en más de 300.000 euros. Esta generosa contribución le permitió situarse como socio preferente de Eduardo Inda. Sin embargo, llama la atención que el principal socio de OKDiario carezca de actividad empresarial. El Eldorado Media Holdings declara que no tiene trabajadores, ni ventas, ni ningún tipo de ingresos. Pero más sorprendente todavía resulta la ocultación que el Eldorado Media Holdings trata de hacer de su vínculo con el digital de Inda. En la memoria del ejercicio 2019, se afirma que Eldorado Media Holdings SL no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas. Dicha afirmación es completamente falsa. Para comprobarlo, basta consultar el propio balance de las cuentas de ese ejercicio, en el que figura una partida que probablemente tuviera como destino la empresa editora de OKDiario. Además, Eldorado figura como consejero delegado solidario de 2.000 palabras SL, prueba suficiente para considerar a ambas empresas vinculadas. Pero no es la primera vez que Eldorado Media Holdings trata de esconder su participación en medios de comunicación. En el marco de la investigación del caso del pequeño Nicolás, se reveló su vínculo con la editora del plural y el propio informe policial apreciaba voluntad de ocultación.